Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy vengo a traeros un tag un poco más personal que estos otros anteriores que he hecho. La cosa es que, bueno, como estamos a fin de semana, hoy es sábado y el vídeo lo colgaré mañana, os pregunté por el Facebook si os apetecía que hiciera un tag algo más personal para que supierais mis aficiones, mis gustos, las cosas que no me gustan y demás. Y bueno, la mayoría de vosotras, bueno, la mayoría, todas las que me contestasteis me dijisteis que sí, tanto en mi Facebook como en mi página de Facebook, en Twitter también me lo dijisteis. Entonces, bueno, como sé que os gustan este tipo de tags para conocerme un poquitito mejor, he decidido hacer este, que se llama Fuera de YouTube, se lo he visto a Logarroita, que desde aquí un besazo enorme, guapa. Y nada, es un tag que me parece bastante interesante, las preguntas están formuladas de una manera muy rara, pero os voy a explicar el significado de cada una, porque ahí, no sé, tal y como las presentan, algunas de ellas son difíciles de... vamos, son súper raras como las han formulado, pero bueno, viendo el blog de esta chica que os he dicho, pues... pues la verdad es que me he enterado bastante bien. Entonces, bueno, como os apetecía un tag para haceros el domingo más tranquilito y más llevadero, en lugar de haceros un review de algo o subiros un look o lo que sea, he decidido hacer este tag, así que nada, que si queréis saber más cosas de mí, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues como os he dicho, el tag se llama Fuera de YouTube, tiene que ver con cosas de mi vida cotidiana, no hay nada extremadamente personal como para no contestaros, porque la verdad que si fuera así, no contestaría, porque tampoco me gusta andar diciendo cosas de mi vida privada que solamente le puedo decir a mi familia o a mis amigos, ¿vale? Entonces, bueno, es más que nada aficiones y gustos, que seguramente es lo que más os guste saber. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué color del arcoiris te gusta? Bueno, pues la verdad que del arcoiris hay muchos colores que me gustan, pero yo creo que me quedo con el color azul o el añil. Son colores que me parecen muy vivos, me recuerdan mucho al mar, me recuerdan mucho a las flores, me recuerda, no sé, a todo lo marino, me gustan los delfines, me gusta todo lo que tiene que ver con el mar y la verdad que me parece un color muy bonito, tanto el azul como el añil, que sabéis que tiene un poco más amoradito, pero me gusta muchísimo ese tipo de tonos. Como veis, hoy además voy de azul y bueno, nada, es un color que siempre me gustó, no es el color que más me gusta, porque a mí los colores que más me gustan son el negro y el rosa, pero el azul me gusta muchísimo por eso, porque, no sé, a mí me recuerda a la frescura, al mar, no sé, me gusta muchísimo y me quedo con ese color. Siguiente pregunta, ¿un aroma que te envuelva? Bueno, pues un aroma que me envuelva, esto se refiere a los perfumes. Los perfumes, nunca suelo comprarme perfumes dulzones o perfumes que huelan a flores tipo rosa, lavanda o demás, porque me parecen muy cargantes, entonces yo me quedaría sin duda alguna con los aromas frutales, los aromas cítricos con un puntito de floral. O simplemente cítricos, ¿vale? No me gustan los olores que son solamente florales o los olores que son muy dulces. Me gusta, por ejemplo, en cuanto a colonias, bueno, perfumes, yo tengo la colonia barata de Decay & Wild, la Be Delicious, que la compré en una tienda que teníamos aquí, que ya no la hay, de accesorios y demás, y también tenían eso, me costó 3 euros y huele exactamente igual, solo que, claro, no dura lo mismo que un perfume, pero oye. Yo como soy de echarme bastante colonia, prefiero más una colonia que un perfume, porque si no, me cargo de perfume seguro y no me gusta ir apestando por ahí a perfume. Entonces me gusta mucho el olor que tiene, que es como un toque de manzana ácida, me gustan muchísimo esos olores, también los olores a limón, a lima, los olores a naranja, todo ese tipo de olores me gustan mucho, no me gustan los olores que son muy dulces, así que me quedaría sin duda con los cítricos. Tercera pregunta, ¿un sabor que no te falte? Esto se refiere a comidas que me gustan, ¿vale? Pues un sabor que no me puede faltar es, por ejemplo, la tortilla de patata, es mi comida favorita, me gusta muchísimo, también me gusta mucho la coliflor, a pesar de que hay mucha gente que me dice que qué rara soy, que prefiero verdura a carne, me gusta muchísimo la coliflor, también me gusta muchísimo el pollo, me encanta el pollo, me da igual como lo hagas, que sea asado, que sea frito, que sea con salsa, con pisto, me da lo mismo, me gusta el pollo y punto. Y también me gusta mucho la morcilla de matachana, me encanta ese sabor, me encanta, a pesar de ser de Asturias, la morcilla asturiana no me gusta demasiado porque es muy fuerte, pero la morcilla matachana es que me encanta, o la morcilla de arroz que también me gusta muchísimo. Siguiente pregunta, ¿palomitas siempre para ver? Bueno, pues esta pregunta se resume rápido, para ver películas, yo las palomitas, creo que nunca he comido palomitas si no he visto una película, yo es que alguien me dice, vamos a ver una película y lo primero que pienso, haz palomitas, porque es que siempre, siempre, siempre he comido palomitas cuando he visto una peli, y bueno, pues la verdad es que yo, por ejemplo, las películas, a mí por ejemplo me gustan todos los géneros, hombre, todos, todos tampoco, yo por ejemplo los dramas, soy una persona que lo vivo todo, o sea, yo veo una película y si es una película dramática y es alguien que sufre, o sobre todo animales que sufren, a mí por ejemplo no me gusta la sensación que me deja en el cuerpo, porque sufro yo más que los de la película, al fin y al cabo piensas, es una película, vale, sí, pero ¿cuántos casos habrá que sean reales? y oye, que la verdad es que fastidia sentirte así, yo soy más de películas de terror, de acción y de aventuras, me gustan mucho las películas de aventuras y alguna vez que otra, por ejemplo cuando hay días así como el de hoy, que estamos que llueve, truena y demás, me gustan muchísimo las películas de comedia, para un día tristón, una película de comedia, pero que sea una comedia en condiciones, de estas de risa, comedias románticas también me gustan, pero depende cuáles, yo por ejemplo, mis películas favoritas son por ejemplo Frequency, que es un thriller, me gusta muchísimo esa película, no sé si la habéis visto, pero yo la recomiendo muchísimo, porque es mi película favorita, también me gusta muchísimo, vais a pensar que menudos cambios doy, pero me gusta muchísimo la saga de Shao, me gusta muchísimo esa saga, soy muy de películas de terror psicológico, también me gusta muchísimo La morada del miedo, me gusta muchísimo La jungla de Cristal 3, me gusta muchísimo, yo que sé, por ejemplo la película de los mercenarios, me gustó muchísimo, es muy de acción, pero es que me encanta, me gusta muchísimo también la película de La búsqueda, me encanta también esa película, y bueno, soy muy de películas así, en cuanto a películas románticas me encanta la de 27 vestidos, es una película que me gusta muchísimo, me preguntaréis seguramente que si me gusta, porque a todo el mundo le gusta la película del diario de Noa, a mí no me gusta nada, no me llamó nunca la atención, y la verdad es que no la vería más de una vez, que la he visto creo, o un par de veces, como mucho, pero no me gusta esa película, las películas románticas tienen que ser una película que me enganche desde el principio, no soy muy de películas románticas, pero si me enganchan desde el principio, pues sí, entonces, pues bueno, ese tipo de películas, pregunta, ¿un libro para leer? Pues un libro para leer, yo, a mí me gusta bastante leer, pero la verdad que, como siempre estoy con el blog o con el canal o lo que sea, como que no me da tiempo, lo último que me he leído ha sido la trilogía de 50 sombras de Grey, yo la recomiendo muchísimo, sé que hay mucha gente que me ha criticado, o que ha criticado a la gente por decir que es un libro que nos gusta mucho, a mí me encanta, no me gusta, porque hay mucha gente que dice, no, claro, como es un libro de sexo para mujeres, pues está genial, no, a mí no me gusta por ese motivo, a mí me gusta por la historia, la historia que tiene de cómo una persona puede cambiar por otra, por estar enamorada, las cosas que hacen uno por el otro, me gusta muchísimo, porque yo además la vivo mucho, yo soy muy de leer los libros y meterme en ellos, como si fuera la protagonista del libro. Otro libro que me gustó muchísimo es El psicoanalista, de John Kassenbach, me lo leí antes que la trilogía de 50 sombras, y la verdad es que me gustó muchísimo. Otro libro que también me gustó mucho es el de Las chicas de alambre, que no me acuerdo ahora mismo de quién era, pero os lo dejaré por aquí, lo he leído hace muchos años, lo leí en concreto para el instituto, y la verdad es que me enganchó bastante. Y otro libro que me ha gustado mucho es el de Dos velas para el diablo, de Laura Gallego. Siguiente pregunta, ¿cantar, bailar o escuchar música? Pues yo soy de cantar, de bailar y de escuchar música, me gusta la música muchísimo, soy más de escucharla y de cantarla que de bailarla, porque bailarla solamente la bailo a lo mejor cuando estoy limpiando mi habitación, entre semana, ¿vale? Soy de ponerme la música en la habitación y ponerme a bailar mientras limpio. También me gusta mucho cantar, a pesar de que yo para mí no canto bien, hay gente que dice que sí, pero bueno, yo no lo creo. Y la verdad que me gusta mucho cantar, canto en la ducha cuando me apetece, no siempre, pero hay alguna vez que otra que sí que me apetece. Y escuchar música, escucho música todos los días, mientras estoy haciendo el vlog, mientras veo los vlogs de otras chicas, por las noches también, cuando no tengo nada que hacer que estoy aburrida, pues en lugar de ver la tele me pongo a escuchar música, y la verdad es que me encanta. Soy muy de canciones pop rock, hay otras cosas que también me gustan, lo que no me gusta y no me gustará nunca es la salsa, el reggaetón, el rap, y el heavy metal depende de cuál, ¿vale? Hay algún tipo de canciones que sí me gustan, pero hay otro que no, estos típicos que son como gritos satánicos y demás, que yo los llamo así, ¿vale? No es por ofender ni nada por el estilo, pero que bueno, yo las denomino así, no me gustan nada porque, no sé, porque me ponen muy nerviosa. Entonces eso, soy más de pop rock y algo de heavy y esas cosas, pero de esto tranquilito, ¿vale? Me gusta, por ejemplo, mucho Hammerfall, me gusta mucho Avenged Sevenfall, también Ballet for My Valentine, pero ya os digo que cosas tranquilitas, ¿vale? Tampoco canciones que sean muy cañeras. Siguiente pregunta, un concierto. Bueno, pues un concierto que a mí me ha marcado, por ejemplo, yo, a mí me gusta, por ejemplo, muchísimo David Cibera, es un ídolo que tengo desde pequeña, lo he conocido y lo conozco y bueno, es un amor. Y un concierto que recuerdo de él porque he ido a muchísimos, me he desplazado hasta Valencia y hasta Teruel solamente para ir a un concierto. Y recuerdo muchísimo el de Valencia, que ahora mismo creo que fue el 8 de julio del 2005, si no recuerdo mal. Y es un concierto que recuerdo mucho porque fue un concierto al que yo fui con mis padres. Fui al de Teruel el día 7 de julio, que encima eran las fiestas de Teruel. Y al día siguiente nos fuimos a Valencia, al Musafes, a verle. Y es un concierto que recuerdo muchísimo porque en ese concierto me pasó algo muy especial con él y fue que fui a ver el concierto con mis padres y me dedicó una canción que se llamaba, se titula Eres única. Es una canción que a mí me gustó siempre, desde que sacó el disco. Es una canción con la que siempre lloro, con la que me siento como muy protegida, no sé, por la letra de la canción. Y bueno, os podéis imaginar aquel día como lloré, no sé, de la emoción que tenía. Y la verdad que es un concierto que voy a recordar siempre. Siguiente pregunta, una melodía. Bueno, pues una melodía que no me puede faltar, es alguna de las canciones de David y Vera, me encanta. Son canciones que me pongo siempre que estoy de bajón, por ejemplo. Me gusta muchísimo escucharlo, recordar los momentos de los conciertos con él, recordar momentos en camerinos, recordar muchísimas cosas, muchas palabras, muchos gestos, muchos abrazos. Y la verdad que no sé, pero me siento como más arropada y me levanta más el ánimo. Siguiente pregunta, ¿ver la tele o navegar por internet? Bueno, pues yo la verdad que prefiero navegar por internet, sabéis que estoy siempre metida en el blog, en el canal, en Twitter, en Facebook, no sé. A mí, por ejemplo, me llena más que ver la televisión, porque últimamente como no hay nada, quitando series o quitando el programa de la voz, por ejemplo, no veo otra cosa. No me gusta, si me apetece ver una película, tengo películas en casa si no la veo online, pero prefiero más navegar por internet, sin duda. En la tele no te puede faltar, pues series. Me gustan las series, depende cuál, también no soy una adicta a las series. Yo, por ejemplo, no soy de ver todas las series que echan en Fox, por ejemplo, o series que echan en otros canales. Yo, por ejemplo, soy muy escogida. Las series que me gustan, por ejemplo, son Ladrón de Guante Blanco, que es la que más veo. Me gusta también... Me gusta también Entre Fantasmas, a pesar de que ahora la quitaron, pero bueno, sigo viendo las reposiciones de los capítulos, me gusta muchísimo. También veo The Walking Death, que también me gusta bastante. A pesar de que yo no soy de películas de zombies, ni de series de zombies, la verdad que esa serie sí que me gusta. Y bueno, pues la veo también. Bueno, también veo Sobrenatural, aunque esta última temporada no me ha gustado nada. Era la típica serie que estaba enganchadísima, pero me he ido desenganchando en esta última temporada y ahora van a hacer otra y creo que va a ser peor todavía. Y pues bueno, estas series típicas que les empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas que no tiene final y que al final no tiene sentido nada, pues no me gusta que hagan eso. Y otra serie que veo mucho es Psych, que no sé si la conocéis, pero bueno, es una serie de risa más bien, es policiaca, pero de comedia también. También veo Padre de Familia, que también me gusta. Los Simpsons, lo veo de vez en cuando porque está mi chico aquí en casa, pero no me gustaron nunca. Lo he visto, pero no es una serie que me enganche, entonces prefiero Padre de Familia que Los Simpsons. Lo siento muchísimo porque sé que habrá mucha gente que se me va a echar encima, pero lo prefiero. Siguiente pregunta. www, bueno, estos son de páginas que sueles ver a diario, páginas favoritas que tengas. Yo básicamente es YouTube y poco más, y los blogs, porque no suelo ver nada más. ¿Eres deportista o sedentaria? Bueno, pues a mí la verdad es que, a ver, no me gusta ser sedentario, ahora mismo sí que lo soy. Deportista tampoco es que me encante hacer deporte, yo, por ejemplo, si soy de hacer deporte, soy de natación, patinaje y poco más, porque no me gusta mucho el deporte, hay cosas que sí, pero más que nada porque me entretienen, no porque me guste hacerlo. ¿Eres trotamundos? Bueno, pues sí, me gusta bastante viajar, me cuesta porque me cuesta alejarme de Asturias, pero porque es verdad que se le echa de menos la tierra, pero la verdad es que he ido a muchos sitios, he ido a Nueva York, he ido a Mallorca, he ido a Tenerife, a Lanzarote, he ido a Holanda, a Túnez, a Teruel, a Madrid, a Barcelona, he ido a muchísimos sitios, no sé si se me olvida algo, seguramente sí, pero bueno, perdonarme, pero bueno, creo que he ido a bastantes sitios, bueno, de España he ido a bastantes sitios, tampoco puedo decirlo todo porque no me acuerdo, he ido a Valencia también y la verdad es que sí que me gusta, o sea, me gusta bastante, he ido también al País Vasco, he ido a Cantabria. Siguiente pregunta, ¿un lugar al que volverías y otro al que no? Bueno, pues un lugar al que volverías sin duda alguna sería Nueva York, sin duda, volvería pero una y mil veces y un lugar al que no volverías a Holanda y a Túnez, no me gustó nada, ninguno de los dos sitios, en Túnez lo único que me gustó fue ver el desierto del Sáhara y ver a los camellitos que había allí, que era lo que más me gustaba, pero no me gustó nada porque allí todo lo que se comía era, no sé, no me gustaba, lo único que me... estuvimos ahí una semana mis padres y yo y vine con 5 kilos menos en una semana, de lo único que me alimentaba era de patatas fritas y de alitas de pollo porque lo demás estaba medio crudo, aparte el día que llegamos, yo llegar a Túnez y ver en las carnicerías que tenían como un tenderete puesto fuera, tipo tendal de la ropa y que tengan la carne allí expuesta a 50 grados que estábamos allí y con todas las moscas revoloteando por allí, pues como que me daba bastante asco comer. No me gustó, no me gustó nada de lo que vi allí, lo pasé fatal en cuanto al calor, que yo con las migrañas ya sabéis que lo paso muy mal con el calor y no me gustó nada y a Holanda lo mismo, Holanda era un sitio al que vas, te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque si no, no te da tiempo a ver lo que quieres ver y a las 6 de la tarde o a las 7 ya no hay nadie en la calle, entonces te tienes que volver al hotel y ¿qué haces? Pues nada, yo me llevé el portátil y me puse a ver películas, pero no me gustó absolutamente nada. Además la gente allí es muy fría, muy... no sé, no me gusta, pero no volvería a ninguno de los dos sitios. Fui porque me obligó mi padre porque es el que escogía las vacaciones y a partir de entonces ya empezamos a escoger mi madre y yo porque si no, imposible. También quiero ir a Londres, a Londres no sé cuándo iré porque llevo queriendo ir desde pequeña, pequeña, pequeña y sigo sin poder ir. Siguiente pregunta, ¿eres valiente o miedosa? Bueno, pues la verdad es que creo que entre medias. No soy miedosa en cuanto a, yo que sé, en cuanto a películas o lo que sea, pero sí que soy miedosa en cuanto a insectos, en cuanto a, por ejemplo, a pensar en el tema de la muerte y esas cosas que no me gusta y en pensar en perder a la gente que quiero. Soy valiente porque sé enfrentarme a los problemas la mayor parte de las veces, a no ser que me afecte muchísimo, sé enfrentarme bien y bueno, la verdad es que yo creo que una cosa entre medias. ¿Por las fobias? Bueno, por las fobias que tengo es a las alturas, tengo vértigo, pero tengo vértigo, que a ver, es una cosa, yo tengo vértigo no por a lo mejor subirme en un avión, que he ido mil veces, no tengo vértigo en ese momento, pero tengo vértigo a lo mejor asomarme a un barranco, asomarme a una terraza y ver que tengo la mitad del cuerpo a lo mejor al aire, ¿sabe? Que me da la sensación como que me voy a caer. Entonces no me gusta nada eso, cuando fui a Estados Unidos, a Nueva York, imaginaros lo mal que lo pasé para asomarme y ver solamente un poco desde el Empire State para abajo, además era el día de Año Nuevo cuando fuimos y estaba todo nubladísimo, a mí me daba muchísima cosa, muchísimo terror asomarme un poco, pero como vi que estaba más o menos cerrado y que no iba todo mi cuerpo hacia allá, pues sí que me asomé un poco, pero muy poca cosa porque me mareaba a la mínima. Otra fobia que tengo es perder a la gente que quiero, yo siempre he tenido mucho miedo con eso, pienso que no, no sé por qué, pero pienso que nunca me puede salir algo bien, soy así, cuando más feliz, siempre me ha pasado que cuando a lo mejor más feliz estoy hay un momento que, o alguien que te intenta tirar por tierra, que te intenta fastidiar y esas son las cosas que a mí me dan fobia. ¿Qué superpoderes? Bueno, pues los superpoderes que tengo, a ver, no tengo ninguno, pero la telepatía, por ejemplo, yo con mis amigas, mente con Gara de antes muerta que sin Rimmel, tenemos mucha telepatía entre ella y yo, también me pasa muchas veces con mi madre, también me pasa con mi chico, me pasa con mucha gente y otra de las cosas es que solamente con mirarte a la cara sé si estás bien o estás mal. Es una cosa en la que me fijo mucho, no sé, desde pequeña, como dicen que la cara es el espejo del alma, a mí, por ejemplo, me pasa, yo si estoy mal se me nota muchísimo en la cara, a mí me lo dicen muchísimo eso y la verdad es que yo también sé cuando alguien está bien o está mal por el gesto que tenga en la cara, por la cara que tenga. Siguiente pregunta, ¿qué crees que transmites a la gente que te rodea? Bueno, pues yo según sé, vamos a ver, esto es algo que tendríais que, que tendrían que contestar las personas que tengo cerca, pero a mí siempre me han dicho que yo transmito como seguridad, transmito, no sé, transmito dulzura, transmito, yo qué sé, no sé, ternura, algo así, no sé, siempre me han dicho eso, también me han dicho que soy muy madura para la edad que tengo, soy, me lo ha dicho todo el mundo, que por la edad que tengo, que parece que tengo más de 30 años, porque tengo la cabeza muy bien amueblada y yo creo que la gente que tengo alrededor lo que yo más transmito es eso, seguridad y madurez. Siguiente pregunta, ¿eres una buena chica? Porque, bueno, esto se refiere a las virtudes, ya os lo he dicho en un vídeo anterior, no sé si era en el de 25 cosas sobre mí, que bueno, estas cosas, yo unas virtudes que creo que tengo es que soy muy sincera, siento si algo te va a parecer mal, pero si te lo tengo que decir, te lo voy a decir. Tengo paciencia también, que también sé escuchar, porque sé escuchar, yo, la gente que a mí me importa o gente que a lo mejor como vosotras que tengáis un mal día o queráis contarme algo, yo escucho, intento comprender las cosas, meterme en vuestra piel e intentar ayudaros en la medida de lo posible. Y bueno, yo creo que esas son mis virtudes, también que soy muy constante, soy muy persistente en lo que quiero, también no tiene por qué ser una virtud, pero yo, por ejemplo, soy de las personas que si quiero una cosa, intento conseguirla, sea como sea, no tiro la toalla a la mínima y bueno, pues eso. Siguiente pregunta, ¿eres una chica mala? ¿Por qué? Bueno, esto se refiere a defectos. En cuanto a defectos, soy una persona que la gente se aprovecha mucho de mí, soy una persona que cojo confianza y cariño rápido a las personas y eso luego me conlleva a que la mayor parte de esas personas me den la puñalada, como se suele decir. Soy una persona que, no sé, soy muy cabezona, tengo muy mal genio, cuando tengo un mal día, tengo un mal día, es mejor que me deje en mi espacio. Otra cosa es que ante alguna que otra cosa siempre tiendo a quedarme callada hasta que tengo un límite, el límite cuando se sobrepasa ese límite salto por cualquier sitio y bueno, es otra de las cosas que creo que debería, es una de las cosas que creo que debería controlar. Pero hay veces que a lo mejor una amiga o lo que sea me dice algo que me duele y hay muchas veces que me callo por miedo a perder a esa persona. Es algo que me pasa siempre, como siempre os digo que siempre pierdo a la gente que quiero, la mayor parte de las veces pues la verdad es que hay veces que me callo por ese miedo de perder a esa persona y decir, oye, a lo mejor se ha equivocado, a lo mejor, yo que sé, dar segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades siempre lo he hecho y bueno, pues por eso os digo muchas veces que se aprovechan mucho de mí, pero bueno, es un defecto que tengo de siempre. Siguiente pregunta, ¿no puedes dejar de hacer...? Bueno, esto se refiere a manías. Manías que tengo, yo creo que no tengo muchas, por ejemplo ahora que tengo flequillo estoy cada dos por tres colocándome bien el flequillo. Otra cosa que me pasa muchas veces es que antes de salir de casa tengo que mirarme al espejo siempre porque tengo que saber que voy bien para no hacer el ridículo. Soy una persona que tiene miedo a hacer el ridículo. No sé qué más manías tengo. Cuando estoy nerviosa trago mucho, también me pasa. O también me pasa que, por ejemplo, cuando acabo de conocer a alguien que no tengo mucha confianza, tiendo mucho a bajar la mirada cuando hablo porque me da miedo que me... me da mucha impresión que me mantengan la mirada, ¿vale? Y ponerme colorada que es lo que me pasa siempre. Entonces son esas manías las que tengo. Siguiente pregunta, ¿no puedes dejar de utilizar el móvil? Yo soy una persona que antes no, pero ahora con esto del WhatsApp y demás tengo el móvil muy presente, siempre lo llevo conmigo en la mano. Creo que me quieren hablar siempre con texto y bueno, es algo que no puedo dejar de utilizar. Penúltima pregunta, ¿lo más importante en la vida? Bueno, pues para mí lo más importante en la vida es la salud, la familia, los amigos y... y no sé, yo creo que eso. Y por último, ¿qué le pides a la vida? Bueno, pues a la vida le pido seguir como estoy ahora mismo, pero con trabajo. Tengo una familia genial, tengo unos amigos geniales, tengo unas amigas que a pesar de que están algo lejos de mí, otros están más lejos, tengo gente que me quiere, que lo noto, que me quiere, yo también los quiero a ellos. Os tengo a todos vosotros, a todas vosotras, que estáis ahí cada día, que me ayudáis a seguir haciendo esto, a seguir con estas ganas, a seguir con todo. Y no sé, le pido un buen trabajo o un trabajo, simplemente con un trabajo para poder mantenerme y mantener... oye, si yo quiero comprarme una casa o lo que sea, pues poder mantenerme y eso. Con eso yo creo que no necesito nada. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el tag, esta vez nomino a las que queráis hacerlo, no voy a nominar en concreto a nadie, os animáis a hacerlo y demás, me lo decís por aquí abajo por la cajita de comentarios y cuando lo tengáis hecho me lo decís también para echarle un ojo y así conoceros un poco más a todas. Y nada, que espero que os haya gustado el tag en esta tarde de domingo, bueno ahora es sábado, pero como lo subiré mañana domingo. Y nada, que espero que os haya gustado, que si os ha gustado manita hacia arriba como siempre, espero vuestros comentarios por aquí debajo, tenéis también lo que llevo en los labios, lo que llevo en las uñas y nada, que sigáis suscribiéndoos por aquí arriba y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, chao.